A su madre el amor de un vampiro, y Blade medio vampiro nació, y se le llamó, el que ha visto el sol. Se entretene matando vampiros, el más malo es un tal de confloss, la peli es mucha acción, y un poco de terror. Medio vampiro, medio humano, se pasa el día con la espada en la mano, medio vampiro, medio humano, no bebes sangre, es un vampiro vegano. Medio vampiro, medio humano, se queda solo repartiendo sopapos, medio vampiro, medio humano, si pilla cual culo y lo deja hecho un guiñapo. Medio vampiro, medio vampiro, se queda solo repartiendo sopapos, medio humana, si pilla cual culo y lo deja hecho un guiñapo. Medio vampiro, medio humano, se queda solo repartiendo sopapos, medio humano, se queda solo repartiendo sopapos, medio humana, y lo deja hecho un guiñapo. Gracias.